Mírala y viene, bonita tírate un paso, me gusta cuando mueves el cuerpazo Y tiene, un par de locos tras de ella, pero ella solo quiere la botella Ella por perro no sufre, ella sabe quien conviene, no busca quien la acostumbre Cada dos meses la deje suelta, no quiere vuelta Ella por perro no sufre, ella sabe quien conviene, no busca quien la acostumbre Cada dos meses la deje suelta, no quiere vuelta No se complica, por perro no sufre, sabe la que aplica, explosiva señorita Tiene todo lo que es casi que necesita, callao porque vuelve y se repita La nena ta tremenda, la luz a to' la prenda, con ella nadie inventa, no se pone en venta Yo soy el perro que ella no ama, pero me quiere en su cama La tipa está tremenda y sabe lo que necesita, siempre llega tarde cuando tenemos una cita Solo es puntual cuando ella lo solicita, que cumpla sus placeres porque soy el que la excita Me llama y me llama porque nunca le reclamo, navego por todo su cuerpo de arriba hacia abajo Le gusta siempre con luces, se bloquea y las apago, pero es que está tremenda de su cuerpo, soy su esclavo Ella por perro no sufre, ella sabe quien conviene, no busca quien la acostumbre Ya los dos meses, la deje suelta, no quiere vuelta Ella por perro no sufre, ella sabe quien conviene, no busca quien la acostumbre Ya los dos meses, la deje suelta, no quiere vuelta Por perro no sufre, dice que prefiere estar suelta, no quiere a nadie pa' rendirle cuenta Amigo con derecho, tiene como 30, y si no lo tiene, pues ella se lo inventa No quiero nada, pero siempre me tienta, cada vez que quiere, ella me calienta Vuelvo a caer porque su cama me alimenta, por perro no sufre, pero es que está tremenda Dámelo acá, dime que así no tengas miedo, ponte pa' mí ¿Cómo lo hago? Tú ya lo sabes, es que quieres respetir Dímelo baby, dámelo verde, no te quiero compartir Vente conmigo, te lleno el ombligo, te voy a hacer verlo Te enamora y lo disfruta, te humillas y te juzas No tiene corazón, es fría y maliciosa La espina de la rosa, por dentro peligrosa Por fuera tan hermosa, tan hermosa Ella por perro no sufre, ella sabe quien conviene, no busca quien la acostumbre Ya los dos meses, la deje suelta, no quiere vuelta Ella por perro no sufre, ella sabe quien conviene, no busca quien la acostumbre Ya los dos meses, la deje suelta, no quiere vueltas 5-9-13 en la casa, Sammy y el casigue, pa' que te ubique Te lo dice Sammy, mírala y viene Nuevamente, Sammy y el casigue atacando Y tiene, tú sabes, Edith Music Ahí, espera, dale otra vez